Comenzamos con el análisis de lo que será mañana esta movilización del Frente Sindical. ¿Se acuerdan? No hace tiempo que ya en una conferencia de prensa se hablaba del 30 de abril. Y estamos a horas nada más de este paro y además con movilización a Plaza de Mayo. Lo confirmaban desde el Frente Sindical, camioneros, la cantidad de gremios que se fueron sumando de que habrá un escenario principal, que estará en Plaza de Mayo, que mirará hacia la Avenida de Mayo. Y cerca de las 17 horas de mañana los principales oradores. Forma parte del Frente Sindical, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Su secretario general, Marcelo Pereta, está en el Estudio de Radio Latina. Gracias, Marcelo, por estar presente. Hola, Rubén. Gracias por la invitación. Bueno, mucho se va a hablar mañana de lo que suceda. ¿Cuál es la expectativa de este paro del Frente Sindical? Mucha. Gran expectativa porque es evidente que la crisis económica ya ha marcado, ha hecho daño en toda la población. Porque yo diría, no hay trabajador, no hay pime, no hay empresario que pueda decir que le va bien con este país. Salvo los especuladores, por cierto, que forman parte del 4% más rico de la población, que ellos sí, me refiero a los banqueros, no a los bancarios, a los banqueros, que han hecho una diferencia abismal con las políticas de este gobierno, 100% especulativas. Entonces, hay mucha expectativa, a pesar de que se dice que los compañeros de la CGT, y lamento que nos estén acompañando en este momento, estas medidas no van a movilizar, pero es fuerte la cantidad de trabajadores que van a movilizar. De todas las ramas, todas las actividades, cerca de 75 gremios confederados vamos a movilizarnos, tanto de CGT, del Frente, vos mencionaste recién, de las dos CTA, de las dos fracciones de la CTA, porque es claro que la situación está sumamente complicada, y si bien mucha gente que nos está escuchando, y escuchaba recién algunos mensajes de los oyentes, no, bueno, ¿por qué van al paro? ¿por qué se movilizan? Y los sindicalistas no se dan cuenta. En realidad los sindicalistas no damos cuenta que la situación está mal, y si bien al otro día puede que no haya un cambio en la política, porque mismo este gobierno está muy rígido en las decisiones que está tomando, es una forma de marcar el total desacuerdo, el completo desacuerdo con las políticas económicas y principalmente laborales o antisindicales que tiene este gobierno. ¿Qué puede pasar después de los oradores, de los discursos? Ya Pablo Moyano hablaba la última semana de la posibilidad de que se vuelva a encontrar el Frente Sindical y analizar nuevas medidas de fuerza. Indudablemente, porque esto Rubén es un plan de lucha, es decir, esto no acaba con la movilización y con el paro de mañana. Los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales, cuando entendemos que el gobierno está equivocando el camino, establecemos lo que se denomina un plan de lucha. El plan de lucha puede ser un paro o no, pueden ser medidas aisladas, y vamos a reunirnos indudablemente hasta mañana mismo para analizar las repercusiones y las nuevas medidas, porque estamos en un año electoral, indudablemente, pero estamos frente a un gobierno que, a pesar de que pierde, porque ayer nada más fueron las elecciones en la tercera provincia del país, bueno, algunos dicen segunda, ponele tercera, en donde quedó claro que la gente no los acompañó con el voto, y sin embargo, ellos, en este clima de disputar con la anterior presidenta, quieren convencer a la población que este es el único camino, y nosotros estamos convencidos que de ninguna manera este es el único camino, y para eso el plan de lucha, que es lo que corresponde a los sindicatos. ¿El gran ausente mañana y en el arco sindical será la CGT? Sí, por eso te digo que entristecido, porque sin dar nombres, porque es de mal gusto dar nombres y de compañeros que no están acá para dar su punto de vista, hay que acompañar, es decir, indudablemente que puede que algunos dirigentes o algunas actividades no estén tan mal como otras, pero cuando uno asume la conducción de la Confederación General del Trabajo, o lo hace en representación de todos, es nuestra más grande representante de los trabajadores del país, por tanto, si ve que no hay lugar a dudas, que la mayoría de los trabajadores la están pasando mal, no hay dudas que tiene que convocar al paro, y tiene que acompañar estas medidas. Yo veo que en esto de, bueno, esperar, es tiempo político, y que las elecciones son pronto, y que puede ser golpista, yo no creo que de ninguna manera un paro sea desestabilizador o golpista, primero. Y me da la impresión que la CGT tiene que asumir su rol, y su rol es defender hoy las necesidades de los trabajadores, y la política irá por otro lado, la política que nosotros le pedimos, y aprovecho tu medio para pedir a los políticos, que se unan, y que articulen la oposición. Bueno, hubo un llamado de Sergio Massa hoy, que le habló al presidente de la Nación, y le dijo que tiene que llamar a toda la oposición, incluida también la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, Sergio sabe, es un político joven y experimentado al mismo tiempo, ahora me da la impresión que las medidas que está llevando adelante el gobierno, digamos, no contemplan un llamado o una convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Yo creo que, me da la impresión que desde la oposición tenemos que generar la oposición de un gobierno de unidad nacional. Este gobierno se unió internacionalmente con el Fondo Monetario Internacional, no tiene un deseo de unirse ni con los propios integrantes del Frente Cambiemos, porque hagamos un análisis, Rubén, ¿qué está pasando con la Unión Cívica Radical? No se siente en parte, no se siente en contenido, no le hacen caso, no le tienen en cuenta sus opiniones, que sí que los invitan ahora a una vicepresidencia, pero parece que no es así. Entonces, me da la impresión que si sus propios integrantes del Frente que hoy conduce en el país no se sienten integrados, me parece que lo de Sergio es, digamos, un deseo demasiado auspicioso que le vayan a responder un duro Marcos Peña, que él insiste que esto hay que disputarlo con Cristina y nada más, o un Macri que me parece que vive en otro país, porque ya es obvio que de las frases que surge y de las decisiones y de las opiniones que él da, me parece que no está en su sano juicio, te diría. Entonces, de ahí encontrar una respuesta favorable a una unidad, yo no la veo. Está bien de parte de él que lo pida, pero no creo que haya respuesta favorable. Estos son momentos cuando hablamos con secretarios generales de diferentes sindicatos para marcar una realidad. En este caso de las farmacias en toda la República Argentina se conocieron números que, por ejemplo, la compra de medicamentos cayó un 9% en abril. Y a ver, con lo que significa esto, los cambios de hábitos también de consumo, y mucho cuando miramos a los jubilados, ¿qué representan estos números para el sector? Bueno, pérdida de fuentes laborales, cierre de farmacias, 250 farmacias, para traer datos objetivos y tristes de la realidad, 2018 y lo que va del 2019. ¿Cuántas farmacias cerraron? 250. Y fíjate vos un dato, porque vos decís, che, obviamente hay muchas pymes, las farmacias en su mayoría son pymes, ¿no? Cierran. Pero el tema de la farmacia no es habitual que cierren. Tiene una demanda inelástica, o sea, la gente que necesita medicamentos va y lo pide a la farmacia. Hoy te presupuestan la receta, a veces te dicen, ¿cuánto sale esta receta? Y es que tiene tres o cuatro medicamentos. Cuando le das el precio te dicen, bueno, después vengo. O decime, ¿cuál es el esencial? ¿Cuál es el que no puedo dejar de tomar? Bueno, dame ese. O sea, que uno se convierte en médico en ese momento y prioriza lo que capaz, lo que capaz era llevarse todo, ¿no? La receta médica incluía algunos productos. Mirá, el informe dice, la población no utiliza 8 de cada 100 recetas por no pagar los valores. Es así. Nosotros decimos el 8% de receta caída. Quiere decir que 8 de cada 100 recetas no llegan al farmacéutico. El médico la prescribe, pero no llegan al farmacéutico. ¿Por qué? Porque la gente va y pregunta y dice, bueno, después vengo. O su obra social tiene una cobertura determinada, 30, 40% o 50%. Pero recordemos también que este gobierno se encargó de desregular el precio del medicamento. Había, mal o bien, yo te diría medias, un control respecto del precio de los medicamentos. Porque el laboratorio decía, bueno, yo tengo que aumentar tanto por ciento. Y pedía permiso o a la Secretaría de Comercio o a distintas dependencias de Economía o de Salud. Y justificaba y recién ahí la autorizaban. Generalmente la autorizaban algo menos de lo que pedía. Hoy no. Hoy el laboratorio aprieta la tecla de su laboratorio y cambia el precio en las 12.000 farmacias. En la computadora de las 12.000 farmacias. Y eso no puede ser porque un celular, una computadora, un automóvil, bueno, déjalo librado al mercado. Porque no es un bien esencial para la vida. Ahora un medicamento no, más un medicamento recetado. Porque nos preguntaban el otro día, pero la baja en el consumo es sobre los recetados o sobre los de venta libre. Porque si fuera la venta libre, bueno, somos campeones de la automedicación y hasta sería mejor. No, son los recetados los que están, digamos, dejando de consumir la gente. Y eso que significa, porque bueno, el problema económico nuestro es un dato de la realidad. Ahora, lo que nosotros vemos como más grave aún es el problema sanitario que se les genera a los pacientes que no toman el medicamento que tienen que tomar en el momento que el médico se los prescribió. Y muchos de ellos, según datos, son jubilados también. Bueno, claro, claro. El jubilado es el que más consume medicamentos. El que más necesita que su atención de salud esté ahí, minuto a minuto. Entonces vos ves que en el PAMI, una cama, 90 días hasta que le dan. El propio PAMI, este gobierno, sacó 120 drogas, 120 principios activos que tenían cobertura del 100%. Porque le parecía que no, que no correspondía. O sea, los obligó a pagar un 20 o un 40% de esos medicamentos que antes estaban sin cargo. Y tiene recursos, porque indudablemente tiene un presupuesto muy importante, el PAMI. Pero uno no ve que lo utilizan en las necesidades de los abuelos. O el propio ANSES, que tiene recursos, pero ahora le presta plata a tasa activa a los propios dueños de esa plata, que son los jubilados. Entonces uno ve desde este gobierno que hace todo lo que criticó en campaña, todo lo que dijo que no iba a hacer, pero yo te diría hasta multiplicado. ¿Qué medidas tendrían que apuntar medidas de fondo para el sector? Cuando hablamos de 250 farmacias que cerraron, que por ejemplo en los aumentos de analgésicos 733%, ansiolíticos 705%, entre otros. ¿Cuáles tendrían que ser esas medidas? Congreso de la Nación, políticas del Ejecutivo. Congreso de la Nación, una ley de regulación del precio de los medicamentos. Es decir, vos no podés dejar el precio de los medicamentos librando al mercado. Es decir, se juntan los laboratorios, todo muy bien, que ellos mismos hoy las tantas decían. ¿Se habló de los precios esenciales, pero llevados a medicamentos en algún momento? Sí, se incluyó. ¿Vos sabés cuando lees el documento? Sí. Están fijos los precios de los 64 productos que son alimentos. Sí. Y se menciona en las últimas páginas un descuento entre el 20 y el 70% de medicamentos. Ahora, cuando uno ve esos descuentos, encuentra que no se fijó el precio. Entonces, vos podés dar un 70, vos podés dar un 99% de descuento de un medicamento. Pero si vos no fijás el precio, ese porcentual que vos tenés que pagar, muchas veces se torna inaccesible. Y de hecho, no es una política de Estado, porque los propios laboratorios nos dijeron, mirá, este es un programa nuestro, Marcelo, que nosotros los laboratorios argentinos sacamos adelante, porque también nosotros nos estamos perjudicando económicamente, y muchos de ellos están en esta convocatoria de crisis, ¿viste? Este tratamiento preventivo de crisis que se tienen que achicar. Bueno, por eso ellos mismos sacaron adelante este plan de oferta de medicamentos. El Estado, el gobierno se lo tomó como propio, pero no hay control, no hay regulación, no hay garantía. Y la gente se enoja con nosotros, porque si vos, en un medio cualquiera, decís, bueno, ahora usted va a tener medicamento al 70%, vos venís y decís, che, yo quiero el 70% de descuento en tal medicamento. Pero si no se fija el precio... Si no se fija el precio, primero que el 30% de Guazapá puede ser carísimo. Pero además, la diferencia, perfecto, en la farmacia, que es una pyme en su mayoría, porque no son las de Quintana, ¿no es cierto? Eso también hay que aclararlo, no son las de Cadena. O sea, tiene que recuperar alguna parte de ese 70%. ¿Cómo hace? ¿Cómo se establece? ¿Cómo va a ser? O sea, está bien que parte ponga la farmacia, pero otra parte supongo que lo tiene que pagar el gobierno o el Estado, ¿quién lo va a poner? Porque es muy lindo decir, che, perfectamente, 70% de descuento. Pero cuando vos vas a reponer ese medicamento, lo tenés que pagar al 100%. Entonces, si vos no generás un esquema claro para eso, después no se cumple. Y la gente se enoja con nosotros, porque claro, después no tiene la posibilidad de verlo a Marcos Peña para decirle, mira, usted me dijo... Y te lo transmiten eso en las farmacias del país, ¿no, José? Muchísimo. Nos llaman. Uno a veces tiene la posibilidad de tomar cierta visibilidad y en nuestra actividad dar ciertas opiniones. Entonces, te llaman y dicen, no, pero Marcelo, llame una cosa. Dice el gobierno tal cosa, pero a nosotros no nos llegó nada. No tenemos los datos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el reintegro? La gente está llegando acá a la farmacia. Entonces, frente a eso, cuando vos querés hacer política de Estado, ley primero y después tenés que llamar a los actores para implementar. Bueno, en ese sentido, cuando le preguntamos a los diferentes sectores alimenticios y por este micrófono pasaron diferentes sectores por los precios esenciales, coincidían, a ver, empresarios, muchos de ellos que proponían también los precios cuidados en su momento, desde los sindicatos no se llamó, o los organismos de defensa del consumidor, a ninguna consulta. En este caso, por los medicamentos. ¿Se abrió la consulta a los diferentes sectores? ¿O no? No nos llamaron. Yo te diría, este gobierno nos ignora. Ignora en general a los sindicatos, salvo aquellos que son muy, muy populosos, muy grandes y tienen la posibilidad de llegar directamente a los pequeños sindicatos como los nuestros. No. Y por más que uno quiera colaborar, porque yo te digo, la verdad, honestamente yo creí que este gobierno iba a venir a cambiar. Cuando dijo, ¿te acordás? El primer año o antes de ganar que iba a bajar el impuesto de las ganancias. Nosotros nos entusiasmamos con eso, ¿no es cierto? Ahora, después cuando nos dimos cuenta que vino a mentir, nos corrimos. Pero a ellos no les importa, no les interesa. Es más, denostan la actividad sindical, denostan el trato con el trabajador, y ellos se mueven en una elite muy grande de macropolíticas, ¿no es cierto? Y de ahí, como se dice siempre, ¿viste? En el Excel, la computadora, dice, bueno, qué gente, cómo bajo los costos, cómo hago esto, aprieto el botón y resuelvo todo. Y eso no es así, eso vos lo podés hacer en tu empresa o en parte de tu empresa. De ninguna manera lo podés hacer en un ministerio y en un Estado que vos administras vidas, no administras números. Pero bueno, no, en concreto, Rubén, no nos llamaron, no nos tienen en cuenta, no consideran nuestras opiniones. Bueno, por eso, en función de eso, nosotros tenemos que tener en claro que nuestro lugar es con los trabajadores. Y por eso nos manifestamos en contra de estas políticas, ¿no? Hablamos del paro de mañana del Frente Sindical, de varios gremios, también está el primero de mayo, que va a tener la particularidad en la Argentina de que el primero de mayo, el Día del Trabajador, que habitualmente hay muchas movilizaciones, no solo en nuestro país, sino movilizaciones a nivel mundial, habrá un paro general del transporte, el primero de mayo, este miércoles. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Sobre los gremios que paran el miércoles. Y no paran el 30, muchos de ellos. Bueno, ahí ellos dijeron, primero yo no lo entendía muy bien, porque sí, bueno, quedó medio, ¿cómo vas a parar el Día del Trabajador? Y que nunca se hizo. Entonces ellos dicen, no, nosotros estamos obligados a trabajar porque estamos obligados a transportar a la gente, entonces es una forma de quitar apoyo para el turismo y queda en alguna medida sentida cierta parte de la actividad. Ahí la CAT, que es la que maneja el transporte, tendría que explicar un poco mejor, porque justo surgió, en el momento que el 30 nosotros habíamos metódicamente elegido esta fecha y este primero, tal vez si hubieran, un día antes hubiera sido mejor y tenía más fuerza esta medida. Hoy escuché a los compañeros de la UTA que no estaban tan convencidos de no parar mañana y si pasado. Bueno, luego lo vamos a estar repasando como información de servicio. Hay varias líneas de colectivos que no responden al gremio madre, a la base de la UTA y que mañana van a convocar a una medida de fuerza. O sea que hay división, por lo menos en algunos de esos sindicales. Ese es el tema, porque vos a veces como dirigente podés decir, bueno, no, no es el momento, espero, más adelante, paro, no sé, negocio. Pero si vos ves que tus bases, tus representados, la están pasando mal y entienden que la forma primaria de defender su lugar es ir y manifestarte, no podés desconocer eso, porque si no es como que se te empiezan a fraccionar o a fragmentar. Y digo un dato real, los compañeros del subte, por esto de la personería, pobre que le quitaron parte de la personería, es como que siguen comprendidos en la UTA. Y bueno, ellos paran mañana, ¿no es cierto? Entonces, más parte de la UTA, de los que manejan el colectivo, siguen parando mañana. Y la UTA para el miércoles y no para el metro delgado. Exactamente, entonces, hay un tema de confusión que yo digo, los sindicalistas y los que dirigimos, ya no siendo sindicalistas, a los trabajadores, porque hay muchas asociaciones que representan a trabajadores sin ser sindicatos, ¿no es cierto? Tenemos que unificar nuestro discurso en la medida de las posibilidades. Yo sé que muchos tienen una visión política en un sentido, otros en otro, pero me parece que estando de acuerdo que las políticas estas están equivocadas equivocadas y nos perjudican, deberíamos tratar de hacer un plan de mayor unidad. Y digo esto porque suena contradictorio, no para el 30, para el primero. ¿Por qué nos unificamos y hacemos una gran medida para dar un mensaje claro y unificado, no es cierto, que todo está mal? Esto nos ayudaría, y digo esto porque me da la impresión que también en la política hay estos egoísmos, y bueno, espero, lanzo mi candidatura, no la lanzo, a ver cómo se da, que juegue primero el otro, y el tiempo pasa, y después en esta mecánica a veces la gente o la mayoría de la población no está tan atenta a las decisiones políticas y podría llegar a pasar que le compren una idea, desde mi punto de vista, falsa, mentirosa, a este gobierno y lo terminen religiendo. Y esto va a ser, entonces, cuatro años de más, digamos, actividad y achicamiento de la economía y perjuicio para los trabajadores. Entonces, la gente tiene que saber que no es lo mismo quien gane en octubre, ¿no es cierto?, y que no entre en este jueguito este presidente o la presidenta anterior. Me parece que hay mucho más para desarrollar y exponer, porque si no, en esto, aparte yo creo, una opinión también personal, no creo que ninguno de los dos tenga condiciones de gobernar. Si gana Macri, el primer día que asuma ya va a tener multiplicado todo el tipo de conflictos, porque obviamente, como viene gobernando, ya no va a haber tiempo de reacomodamiento. Y si Cristina reasume, me da la impresión de cuánto se le va a dar. Y seis meses, ocho meses, hasta que ponga en marcha el gobierno. Si no lo logra, puede ser que se encuentre con una situación muy difícil y vamos a nuevamente tener conflicto. Entonces, de repente, esta tercera alternativa, esta tercera vía que se está dando, ojalá que se crezca y, bueno, llevemos adelante, tal vez, alguien que no quiere reelegirse, alguien que no especule y que haga las medidas que realmente tenían que haberse hecho y no se hicieron. La cuenta regresiva, el paro de mañana en instantes, más servicios, más información y más voces. Marcelo Pereta, Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, gracias por estar presente. Gracias a ustedes. Con esta cuenta regresiva, títulos, pausa y continuamos con el regreso a casa.